Omicron ha supuesto para Europa entrar en una nueva fase de la pandemia. Su transmisibilidad es tan alta que parece imposible frenar los contagios. Se prevé que un 60% de los europeos se contagie antes de marzo. El director regional de la OMS cree que esta variante podría suponer el fin de la pandemia en Europa. La pandemia está lejos de haber terminado y nuevas variantes aparecerán, afirmó el director de la Organización Mundial de la Salud. Lejos de terminar con la COVID-19, al parecer seguiremos luchando porque vivirá entre nosotros durante algunos años. Pero aseguró que la COVID-19 tiene mucho por donde aprender a convivir con esta enfermedad y esto no significa darle total libertad. Vamos a vivir con la COVID-19 en el futuro próximo y necesitamos aprender a gestionarla con los sistemas sostenidos e integrarlos a la lucha contra las enfermedades respiratorias agudas, destacó Cedros. Omicron ha supuesto para Europa entrar en una nueva fase de la pandemia. Su transmisibilidad es tan alta que parece imposible frenar los contagios. Se prevé que un 60% de los europeos se contagie antes de marzo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Cedros Adarshan-Guberiusis, previo que la COVID-19 no desaparecerá a corto plazo y que el mundo seguirá conviviendo con ella. Teniendo en cuenta las tasas de vacunación, ve muy probable que haya suficiente inmunidad para generar un periodo de tranquilidad cuando termine esta ola. Aún así, pide cautela. El virus ha sorprendido más de una vez. Cedros Adarshan-Guberiusis, previo que la COVID-19 no desaparecerá a corto plazo 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 pl